Villahermosa, Tabasco, 8 de agosto de 2012. Concede 60 legislatura autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por unanimidad de votos, la 60 legislatura al Congreso Local aprobó reformar diversos artículos de la Constitución Local, con el propósito de dotar de autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Humberto Villegas Zapata, establece que dicho organismo tendrá la facultad para proteger, promover y difundir los derechos y emitirá recomendaciones a las autoridades competentes en materia de violación de los derechos humanos laborales. Subraya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos contará con plena autonomía orgánica, de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tendrá la autoridad para que las recomendaciones que emita sean contestadas por los servidores públicos a quienes vayan dirigidas, sean aceptadas o rechazadas. Ordena al Congreso del Estado realizar a través de consulta abierta y convocatoria pública, la elección del titular de la Comisión Estatal y de los miembros del Consejo Consultivo, quienes anualmente presentarán un informe de actividades. Las modificaciones a la Constitución Local establecen que el ombudsman tabasqueño tendrá facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso local que quebranten los derechos humanos y podrá iniciar leyes en la materia. También plantean que el Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo podrán solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigar los hechos que constituyan violaciones graves en la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!